Música Música Bueno, pues contento desde el Ayuntamiento de Sanlúcar por el trabajo realizado por los técnicos municipales de las distintas delegaciones que han colaborado en la realización de este evento, de fomento, de comercio a su presidente de Apisán, de las pequeñas y medianas empresas de Sanlúcar y en nombre del Ayuntamiento de Sanlúcar, pues muy contento porque más de 25 empresas están colaborando hoy y se han colocado más de 30 están en este evento que durará todo el fin de semana Nosotros, como no, estamos contentos y contentas porque es una muestra más del apoyo a las pequeñas empresas que tiene este Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda Ya esta celebración de estas empresas que hay disponibles para la realización de eventos en nuestra ciudad no hace falta que los empresarios, los pequeños empresarios o la gente que vayan a montar cualquier tipo de evento boda y demás, pues se vayan afuera buscando otro tipo de empresas que antes no encontraba aquí la ciudad avanza y la verdad que las ideas de las pequeñas empresas también avanzan y ahora disponemos en Sanlúcar de Barrameda de todas las empresas para realizar todo tipo de eventos no les falta de nada, desde el catering hasta lo que es la decoración todo, incluido todo entonces estamos muy contentos y además es una forma más de trabajar de la mano con esta asociación de pequeñas y medianas empresas que está haciendo una gran labor en nuestra ciudad y de la mano de la Delegación de Comercio Elena Ramírez y de la Delegación de Fomento que este año nos ha apoyado a Miriam, a su delegada estamos colaborando y también el delegado de Infraestructura David González Barbé pues hemos puesto todas estas delegaciones en marcha para que esto sea posible así que contentos con este evento Un evento ya que se consolida, ¿no? Se consolida, sí Pues este es nuestro séptimo año, sexto año y con lo cual quiero agradecer tanto al Ayuntamiento, a la alcaldesa, a Miriam, a David y a Elena toda la participación que ha tenido con estas empresas que se dedican al sector industrial EspoBoda y Eventos aparte de las 24 empresas que ha comunicado la alcaldesa se han quedado en torno a unas 8 empresas fuera con lo cual el año que viene vamos a seguir creciendo hay que seguir agradeciendo todo el apoyo que tenemos desde el Ayuntamiento que prácticamente casi sufraga todos los gastos porque somos empresas muy pequeñas y nos cuesta y para nosotros es un gran escaparate estar Aguilla aquí con lo cual agradeceros de corazón el esfuerzo que hoy tiene tan grande porque EspoBoda sea una realidad Si realizamos un balance respecto a otros años ¿cuántas personas esperan que visiten ese lugar durante el fin de semana? Pues mira, el balance del año anterior estamos que habíamos hecho cerca de un millón de euros en ventas con EspoBoda con lo cual yo espero que este año bueno, si hay personas que se van a casar o tienen eventos muy cercanos pues que nos visiten y que esa cifra siga creciendo con nosotros y evidentemente con todos los que nos apoyan Bueno, pues nosotros encantados de colaborar efectivamente este año lo estamos haciendo desde la Delegación de Fomento en colaboración con la Delegación de Comercio y por supuesto también David que ha tenido que en última hora asistirnos un poco y bueno, la idea principal es que esto se siga llevando adelante en la sexta edición siempre ha ocurrido sin problemas y este año por una pequeña cuestión hemos cambiado de delegación pero bueno, todos tiramos para adelante dos trabajamos juntos y la idea es que todas las personas que tienen interés en hacer algún tipo de evento pues es concertar aquí en un mismo sitio en un mismo espacio todos los servicios para que los clientes puedan salir de aquí con todos sus preparativos sea para el tipo de evento que sea todo organizado y concretado y por supuesto ya con los contratos firmados y bueno, la idea es apostar por el sector comercial y empresarial sanluqueño aumentando la promoción de todas las empresas del sector de las empresas sanluqueñas y bueno, intentamos darle una feria donde exponer sus productos donde ellos puedan darle visibilidad y bueno, gracias a Dios hemos conseguido entre todos sacar esta feria adelante así que creo que todos estamos contentos con el trabajo realizado y por supuesto darle gracias a Miguel Ángel de Apisán que ha estado presente en todas las reuniones quien siempre nos está aquí como diciendo venga, vamos, ¿cómo lo podemos hacer? y bueno, esperamos aquí que el fin de semana transcurra con toda la normalidad que venga mucha gente a visitarnos bueno, estamos viendo también que año tras año Espoboda está adquiriendo mayor éxito mayor interés porque esto lo estamos viendo tanto a nivel de empresas como a nivel de visitantes que ya no solo estamos recibiendo visitantes locales sino que ya estamos recibiendo visitantes de los alrededores y por supuesto, como ha contado Miguel Ángel que se han quedado este año varias empresas fuera porque es que no había más espacio no había más estado entonces este éxito pues lo estamos viendo porque año tras año son más empresas las que quieren sumarse a esta iniciativa y estamos creando un tejido empresarial cada vez más amplio y aquí las empresas pues bueno están compartiendo sus experiencias sus conocimientos, sus contactos así que esperamos que sí que esta es la sexta edición pero que cada año seguimos aportando entre todos y se sigue haciendo así que muchas gracias os esperamos todo el fin de semana aquí ¿Qué ha consistido la colaboración de infraestructura en este caso? Pues durante la instalación de todos los stands y demás ha habido algunos contratiempos que sobre la marcha hemos ido solventando como algunos nombres la lona de exterior o un malentendido con el tema del escenario pero nada de mayor preocupación y nada de mayor índole que sobre la marcha desde infraestructura siempre con la mano tendida tanto a la compañera Elena como a la compañera Miriam hemos ido solventando en el día a día trabajando incluso se montó una pequeña reunión días previos para ver y poner sobre la mesa todos los contratiempos o incidencias que pudieran existir en el montaje para desde infraestructura colaborar en todo lo existente y así ha sido para que salga todo lo mejor posible los comerciantes hagan su mejor expoboda mejor que nunca y las cifras de visitantes y de ventas sean cada vez y cada año mayor y sea mayor la afluencia de personas y saluqueños que vienen a esta feria a consumir sus productos y sus servicios para todos los que son bodas y ceremonias ¿delegadas de comercio? nada yo que más voy a añadir que el objetivo es que nuestros productos se queden aquí que las compras se queden aquí y que todo se haga aquí porque Sanlúcar es muy grande hay mucha riqueza y hay mejor producto que en cualquier sitio no te digo mejor pero sí igual y por tanto la gente que se desplacen aquí que visiten lo que hay que ven que vengan a la exposición y que contraten que para eso en nuestra ciudad que se quede la oferta que tenemos que se quede aquí y que la gente vengan a comprar aquí nada más ¿un lugar más amplio para el próximo año? ¿para mayor comodidad de la ciudad? en este caso tenemos Carmen tenemos el convencimiento de hablar con la alcaldía para que podamos poner carpas aquí afuera para dar más capacidad digamos a estas empresas que se quedan fuera si no tendríamos que desplazarnos a otras zonas que tuvieran naves muchísimas más grandes y no queremos desplazar a muchísima gente como hemos estado seis años aquí centralizados queremos continuar pero con el espacio exterior haciéndolo un poquito acorde a Expovora puede ser una solución lo que plantea el presidente que desde luego desde este ayuntamiento hacemos hoy dos finos a sus reivindicaciones porque la verdad que esto quiere decir que años atrás se ha conseguido que estas empresas vengan aquí a montar sus stands quiere decir que ha sido un éxito y que cada año va avanzando pues el ayuntamiento tiene que ponerlo disponible para que ninguna empresa se quede detrás hay un apoyo ese es el mensaje que creo que nos tenemos que llevar todo que de este ayuntamiento este equipo de gobierno tiene un apoyo firme a las pequeñas empresas del sector en Sanlúcar de Barrameda de este sector evento en concreto para esta expogoda estamos muy contentos y el año que viene pues mejoraremos las peticiones que nos hace el presidente de la asociación de empresarios de la asociación 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues como habéis visto ustedes anteriormente, acaba de inaugurarse esta exposición que está relacionada con el mundo de las bodas a todos los niveles. Bueno, bodas, bautizos, comuniones, en fin, todo lo que son eventos en definitiva. Expo Boda 2023 ha tenido su inauguración a las 12 en punto de la mañana. Y bueno, pues nosotros lo que pretendemos es que conozcan ustedes, aunque ya han visto algunos de los stands que han sido visitados por nuestra alcaldesa y la comitiva municipal en definitiva, lo que nosotros pretendemos es hablar un poquito también con los expositores. En principio, son 33 los expositores, o en este caso los stands, que se encuentran en Expo Boda 2023 y son 23 las empresas que exponen, quiere decir que algunas empresas tienen más de un stand. Pero bueno, acompáñennos, vamos para adentro. Estamos aquí en el Palacio de Exposiciones y Congresos Primera Vuelta al Mundo, como ven ustedes, y vamos a ver si conocemos algunos detalles de cada una de estas empresas. Bueno, pues aquí tenemos ya el primero de estos expositores, que tenemos a una persona ya que están preguntando, y bueno, íbamos a hablar precisamente con su dependienta, pero es que está hablando por teléfono también. Nos encontramos primeramente este de eventos, Holosinas Mila, que de momento no tiene a la persona que, en este caso, que lo atiende, porque la tenemos justamente al ladito. Vamos a acercarnos por aquí. Hola, muy buenas. Buenos días, hola. ¿Qué tal? ¿Estamos ya atendiendo al público? Pues sí, llevamos firmado por el primer contratito de este año. Mira, mira, pues son muy vergonzosas por lo visto, ¿no? Les da vergüenza, les da vergüenza. ¿Qué es lo que habéis contratado vosotras? Por meso de chuse y de arco de globo y de esto de entrada y eso. Pero para una comunión que se va a celebrar, ¿cuándo más o menos? El 13 de abril. O sea que lo estamos haciendo con tiempo bastante. Sí, sí, sí. ¿Es lo normal eso, que se contrate este tipo de evento con tanta antelación? Sí, es normal porque es una fecha a la que se vende muchísimo. Habíamos pocas personas que nos dedicábamos al sector y después son muchos niños los que hacen las comuniones en estos días. Entonces es normal que sea con tanta antelación. Claro. Vemos que tenéis como dos stands o un stand dividido en dos partes. Imagino una de los niños y otra de las niñas por el color, lo digo. Lo hemos sectorizado un poquito. A un lado hemos hecho una decoración de la Barbie y a otro lado hemos montado una mesa tipo dulce a la que se puede añadir fuentes de chocolate y la hemos puesto de fútbol. Bueno, el fútbol ya... España es una potencia femenina de fútbol, así que ya no se puede decir en este caso que sea cosa de hombre solo. No, no, no. Se puede decir que sea cosa de hombre, también es cosa de mujeres. Claro que sí. Pues nada, Mila, encantado. Gracias, igualmente. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a seguir. Aquí tenemos a un caballero que está repartiendo algo. Hola. Buenas. Tú perteneces a alguno de estos stands, a este concretamente. Martina Benítez. ¿Y a qué os dedicáis vosotros? Nosotros nos dedicamos a montar eventos. De flores, decoración en general. Decoración de florichería, de bodas, ceremonias. Ajá. Vemos que ya incluso están atendiendo a una pareja, en este caso, que viene a informarse, ¿no? Claro, te puedes acercar y te explica todo lo que hace. Vale, vamos a acercarnos, no interrumpimos. Nada, acércate. Bueno, pues vamos a acercarnos por aquí. Hola, perdón por la interrupción. ¿Qué es lo que estáis haciendo exactamente? Pues mira, estamos teniendo la primera toma de contacto con la novia y con su amiga íntima, porque siempre vienen con la amiga íntima. Y nada, me está explicando cómo quiere la decoración de su boda, cómo quiere organizarla, y para saber sus gustos. Porque no es lo mismo venir y decirme, quiero que me hagan la boda, a yo conocer la historia desde cero, y nosotros pues creamos la magia el día B, que es el día de la boda. Claro. ¿Cuál es la novia, por cierto? Yo, ella. ¿Ella? ¿Qué idea es la que tú tienes, más o menos? Pues ahora mismo lo estoy dejando en sus manos. La verdad, que ella me dé sus consejos y alguna idea, pero quería hacer una ceremonia en el césped, y luego casarnos en el césped, lo que es la cena, que fuera en el césped con un paraguas de luces, y ahí estamos. ¿Sería una boda civil entonces? Sí. Ajá, perfecto. Bueno, pues nada, pues el stand desde luego está muy bonito, con muchas flores, y la verdad es que llama la atención nada más que entra uno por aquí. Gracias, muchas gracias. Lo hemos replanteado más o menos como una boda de lujo, que es lo que menos se ve aquí en San Lucas, este estilo, y porque nos gusta lo diferente, lo poco visto, y que nada, que seamos especiales para los novios que nos cierran la boda. Perfecto, pues nada, muchas gracias a las tres, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Martina Benítez, Bodas y Flores, ¿cómo se llama? Y bueno, vamos a seguir, y llegamos aquí a Rosy Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos por aquí, en este stand? Pues mira, estamos aquí, que este año hemos querido reflejar un poquito lo que es un escenario de un evento. Por lo tanto, hemos puesto lo que es una chica, como si fuera la novia se va a casar, una boda civil, o te puede servir para una boda de plata, también a ella, reflejando, por ejemplo, como si fuera la madre, súper orgullosa de su niña que se va a casar. Y ya de aquí, pues nada, hemos dado un poquito a la invitada. Entonces, lo que hemos querido un poquito reflejar, como darle un poquito de más naturalidad, más realidad a lo que es un escenario de un evento, con chicas reales, ya viendo que en cualquier edad, cualquier talla, puedes ver que están espectaculares, y deja un poquito el estereotipo de tanta talla tan pequeñita, que es lo que siempre van... Y nada, lo que queremos demostrar es eso, la naturalidad, que se puede ir guapa, en cualquier edad, cualquier talla, y como podéis ver, están mis niñas, pues espectaculares nuestros modelos. La tienda, vosotros la tenéis en la calle Barrameda, ¿no? Yo estoy en calle Barrameda número 84, tenemos, aparte de ropa de fiesta, también tenemos ropita sport, y también, pues nosotros nos movemos mucho por el Facebook, que es donde hacemos vídeos en directo, donde explicamos, enseñamos un poquito a nuestra clientela los productos que ofrecemos, y la verdad que nos funciona muy bien. Magnífico. Bueno, pues nada, enhorabuena, porque tenéis un estado muy bonito. Muchísimas gracias. Este año queremos darle un poquito de realidad, y la verdad que nos ha quedado muy bonito, muy natural, que es lo que muchas veces hay que buscar la naturalidad, y ver realmente, pues como quedan las cositas, como si fueras un evento. Claro. Y enhorabuena también a las modelos, ¿eh? Que están todas guapísimas. La verdad que están muy, muy guapas, muy guapas todas, y siempre están dispuestas a hacer conmigo, pues todo este tipo de cositas. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, vamos a la agencia de viajes, tenemos agencia de viajes vivendo. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas. Pues cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que estáis vosotros exponiendo? Bueno, en mi segundo año, aquí en Espodas, y sobre todo, pues el tema de las comuniones, es lo que más, los viajes a Disneyland o a Tenerife, viajes para niños, es lo que más se está vendiendo. También viajes de novio, de larga distancia, pero sobre todo, el producto de niños es... Es lo ideal. Es lo ideal, sí. Y ya una vez que acabó el tema de la pandemia y todas estas cosas, la verdad es que se ha vuelto a regularizar todo. La gente está muy animada, y aparte hemos cambiado el chip, y ahora tenemos el concepto de vamos a vivir la vida, vamos a intentar disfrutar lo máximo, que no se sabe lo que puede pasar. Entonces, la verdad es que sí, que está la gente muy animada a viajar. El año pasado que estuvisteis también, ¿el balance fue bueno en cuanto a ventas y demás? Sí, fue positivo, muy positivo. Por eso este año repetimos. De todas formas, aparte del stand que tenéis, vosotros tenéis vuestra agencia también situada. ¿En qué sitio? La tenemos en la calle Jerez, calle Jerez número 21, en el barrio Alto. Muy bien, pues nada, mucha suerte. Muchas gracias. Hasta ahora. Bueno, pues ya ven ustedes que tenemos un poquito de todo. En total, como hemos dicho, son 23 las empresas que exponen, y aquí tenemos a otra persona atendiendo ya a un caballero que no sé si se interesa. Muy buena. Hola, buena. Está interesando este caballero ya. Le gustan todos los trajes a él. Sí. ¿Te gusta, no? Yo, una de todas, madre. Sí, pero tú te has acercado aquí porque te gusta algún traje más que otro. ¿Cuál es el que te gusta? Dímelo. Señálamelo. Ese. Ah, el que tiene el modelo. Sí. Claro, le gusta el que tiene el modelo. A él le gusta a tú, hombre. A él le gusta mucho los más bonitos. Claro, claro. Ahí se ve uno reflejado y dirá uno, mira cómo podría estar yo con ese traje. ¿Qué es lo que tenéis vosotros aquí? Sí, trajes para caballero, ¿no? Para caballero. Tenemos todo, desde lo más clásico a lo más moderno. Apostamos mucho por las cosas más modernas porque es lo que nos piden los jóvenes, pero tenemos de todo. Aquí puedes ver el traje en Mao, puedes ver un chaqué allí al principio, un traje más clásico aquí en el lateral, en el centro, o allí en aquel ladito, un traje más clasiquito, más para padrino, más para un invitado, pero tenemos de todo. O sea, que lo mismo son trajes para lo que es el novio que lo que son, digamos, cualquiera. Estamos especializados siempre en ceremonias, nuestra especialidad es los novios, evidentemente, pero tenemos para todos. Y veo que la línea no es la línea clásica, sino que se intenta innovar también en este sector. Sí, nosotros apostamos siempre por lo más moderno, lo más llamativo, porque hoy en día los hombres también tienen que ir de esa manera, no tienen por qué ir tan clásicos y hay mucha gente que le gusta más y le tira ese estilo. Claro, pues magnífico, la vista está muy bonito, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a continuar. Aquí tenemos hasta cola esperando. Aquí está nuestro compañero Dani Carrasco. Dani, muy buena. Buenas, ¿qué pasa, Pepe? Vemos que tiene hasta cola aquí esperando. O sea, que el servicio que dais debe ser un buen servicio. Bueno, esto parece. A la gente le gusta mi servicio y todos los años, como más o menos, coincidimos con la fecha de comuniones, pues ahora mismo tengo gente de comuniones que estaban esperando para firmar el contrato. Claro. Dani, en principio, ¿cuántos años ya exponiendo aquí en Expoboda? En Expoboda desde el primer año, ahora mismo no recuerdo. Creo que fue 2016, 2017, me parece que fue el primer año. O sea, que llevamos como 5 o 6 años ya. Más o menos. Y desde el primer año echamos aquí y no hemos faltado ninguno. Y vosotros dedicáis al tema de fotografía y vídeo, ¿no? Fotografía y vídeo, las dos cosas. Perfectamente. Tanto para bodas, comuniones, bautizos, divorcios. De todo un poco, ¿no? De todo, de todo. Aquí el que llame se le da soluciones. Verdad que sí. Bueno, pues nada, Dani, vemos aquí un elenco de fotografías colgadas que es una muestra de algunos de los trabajos que hacéis y imagino que esto que se ve detrás será un vídeo, ¿no? Claro, esto es vídeo de... Aquí en la pantalla tenemos vídeo de bodas que hemos hecho y aquí en las paredes tenemos algunas fotos tanto de comuniones por esta pared como por esta de bodas. Tenemos un poquito de representación, los árboles de fotos de aquí de bodas, aquí tenemos árboles de comuniones y un poquito de todo para representar lo que tenemos. Unos árboles, en este caso, de fotos que no son los habituales de toda la vida sino que vosotros innováis y aportáis cosas nuevas. Álbumes digitales, vamos, que si lo quiere también tradicional que le queden las fotos y pegan las páginas también se hace, pero ya lo que demanda el cliente son álbumes digitales. Claro, claro, claro. Bueno, pues nada, Dani, a ver si se hace, digamos, digamos, se contratan muchas bodas y muchas cositas. ULC es fructífera en las pabodas. Pues nada, muchísima suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta ahora, Dani. Dani Carrasco, que de cuentos muchos años ha sido nuestro compañero allí en Costa Noroeste Televisión también y que tiene, digamos, su empresa. Vamos a acercarnos por aquí, no sé si nos podrá atender esta señorita. Hola, muy buena. Hola, buena. La hemos cogido justamente hablando por teléfono, discúlpano, pero nos gustaría preguntarte un par de cositas. ¿A qué se dedica este stand? ¿Qué es lo que tenéis vosotros? Este stand, pues, ofrece elementos para bodas, para remarte un recuerdo, lo que es el DJ, todo lo comprendido para disfrutar un poquito de un día especial. Ajá, o sea, que es la parte más festiva, por así decirlo, de una boda, ¿no? Claro, sí, ofrece. ¿Y normalmente las bodas suelen contratar en este tipo de eventos habitualmente o depende un poco? Sí, tanto bodas, comuniones, cumpleaños, todo tipo de celebraciones, porque esto te lleva el recuerdo, como ves ahí. Y esto, bueno, parece como un espejo, pero ¿qué es lo que hace exactamente? Pues te echa fotos y te llevan un recuerdo de la foto. Y luego hacemos un álbum con la foto y se quedan recuerdos también para los novios, para el de la comunión, el que sea. Sí, sí, sí. Oye, ¿y esto que vemos aquí, que son como unos cascos con cuernos y eso, ¿qué tiene que ver eso? Porque te lo puedes poner para echártelo en la foto. Ah, para que sean fotos así un poco más divertidas, ¿no? Sí, divertidas, sí. Vale, vale, perfectamente. ¿Y esto se puede contratar aquí mismo, tal como estamos? Sí, aquí, tal como estamos. Podemos venir a pedir información y cogerlo para el día que le haga falta. Magnífico. Pues nada, muchas gracias. A ti. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir moviéndonos un poquito por aquí y nos vamos ahora a la siguiente nave. Dejamos esta primera nave y nos vamos a la siguiente. Y bueno, vamos a empezar justamente, a ver, vamos a empezar por aquí, por ejemplo, que tenemos ya alguna persona. No, 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 por la tarde. Hola. Mira, hemos cuadrado aquí todo el mundo junto y vamos a preguntarle a... Cuéntanos un poquito de qué va en este caso. Pues nosotros somos una empresa que alquilamos, montamos el tema de sonido e iluminación para eventos, en este caso para bodas o comuniones que es de lo que se trata la exposición y bueno, eso, pues nos dedicamos un poco al tema del DJ, sonorizar la ceremonia, el poner el sonido de ambiente para la comida o la cena. ¿La ceremonia, por ejemplo, incluso cuando se trata de una iglesia o más bien es relacionado con el exterior? Eso es el tema civil, bueno, si en el caso de que fuera una iglesia también sería posible hacerlo, siempre y cuando los novios quisieran a lo mejor alguna actuación en directo o algo que se puede hacer también, nosotros nos dedicamos también al tema de los directos y conciertos y eso y nada, pues aquí tenemos un poquito los montajes que solemos hacer en las bodas y un poquito de envidio de lo que no se puede traer que es el tema de las paraguas de luces o cosas un poquito más grandes que hemos puesto un poquito simbología de lo que tenemos pero tenemos cosas un poquito más grandes. Los novios y también las personas que hacen comuniones y demás porque hoy en día hay muchas celebraciones que a lo mejor antiguamente eran cosas más modestitas pero que hoy en día se hace a lo grande, Sí, de hecho suelen salir muchas comuniones de aquí porque como suelen de las fechas y eso salen cositas aquí y hacemos también muchas comuniones. ¿Y se suele contratar con mucha antelación? Las bodas, sí, las bodas suelen ser con mucha antelación las comuniones pues sobre esta fecha que es cuando empiezan a darle la fecha concreta ya a los niños empiezan a hacer las contrataciones pues eso con unos meses de aquí a abril o mayo que es cuando empiezan pues con esa antelación más o menos pero la verdad que se aprovecha mucho aquí nosotros llevamos ya muchos años montando y siempre salen muchas cositas merece la pena venir. ¿Cómo se llama la empresa? Sonorama, ¿no? Sonorama, sí. Tenéis, digamos, bueno, ahí mismo también se puede ver incluso el teléfono de contacto. Tenemos la tarjeta, la información de todo, los precios para la gente que quiera preguntar, o sea, aquí mismo se puede hacer la contratación y nada, yo animo a la gente que venga por lo menos a visitarnos y a ver lo que tenemos que ofrecer. Pues nada, mucha suerte porque tenemos un fin de semana largo por delante, es intenso. Sí, pero aquí ya como son muchos años nos conocemos y al final hasta nos lo pasamos bien. Claro, claro. Venga, muchas gracias, buena suerte. De nada, muchas gracias. Bueno, pues nada, seguimos nosotros por aquí, bueno, tampoco queremos interrumpir a los políticos, ¿verdad?, que están también ellos de alguna forma charlando con los stands. Aquí vemos a una persona, hola, ¿qué hay? ¿Tú eres la que está aquí a cargo del stand? No, no, no. Ah, que eres una persona que está como visitante. Sí, sí. ¿Y qué te parece esto? Muy bien, estoy echando un vistacito que tengo eventos este año de comunión de niñas y echando un vistacito para el regalito y eso, para los papi y las mamis. Perfectamente, comuniones que hoy en día prácticamente se celebran como si fueran bodas en muchos casos. Sí, mini bodas, mini bodas. Mini bodas, pero algunas veces son bodas, vamos, muchas veces son hasta más que bodas. Sí, 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 sí. Así que, echando un vistacito a ver qué vemos. Venga, pues nada, buena suerte, muchas gracias. Bueno, pues nada, vamos a ver porque lo que no queremos es interferir también en la visita política, entonces, vamos nosotros a pasarnos a la siguiente nave y así dejamos, por ejemplo, que las personas del ayuntamiento estén a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Hola, muy buenas. Buenas. Vosotros también formáis parte de Expo Boda, ¿no? Acércate un poquito por aquí o me acerco yo para adentro. A ver, espérate, a ver por dónde cojo. Vamos a entrar por aquí. explicarme un poquito en qué consiste vuestro stand. Pues mira, nosotros tenemos una pizzería en la calle Bolsa, Gozo Slow Food, ¿vale? Antiguo Pizzetta y básicamente, pues a partir de este año, gracias a la Expo Boda, pues hemos querido participar para poder ofrecer un servicio nuevo que es lo de lo de la resina en la boda o eventos privados, cumpleaños, bodizo y nada, pues montamos nuestro stand con nuestro horno que llega a 450 grados y hacemos la clásica pizza napoletana hecha al momento y vemos que es un servicio que está teniendo muchísima aceptación, así que nada, mejor como en este evento pues podernos exponernos y darnos a conocer. Así que estamos muy, muy, muy contentos de poder participar con todos nuestros compañeros para poder ofrecer un servicio nuevo en Sanlúcar de Barrameda. En Sanlúcar de Barrameda. Pero ¿da abasto esto para, digamos, cubrir una boda? Pues mira, te podemos hacer ahora mismo una pizza margarita en 60 segundos. Si nos dais 60 segundos, ¿la queréis probar? ¿Nos ponemos al lío? Vamos al lío. Vamos a aceptar el reto en este caso de ver cómo esta máquina que tenemos aquí es capaz de poner en marcha una pizza y mira. Vamos a ver un poquito lo que es el horno, ¿vale? Vemos que sale fuego por ahí. Ahí está, eso es un horno de piedra de la marca Bologiani que es una marca italiana a nivel mundial y entonces básicamente pues nosotros lo que hemos hecho es asemblar este tipo de horno sobre este carrito con un proyecto técnico homologado y fácil de transportar y poder acceder en cualquier tipo de sitio y nada. Ahora mismo si ponemos una mano dentro pues... Nos quedamos sin mano. Nos quedamos sin mano porque ahora mismo tenemos 450 grados, ¿vale? y ya pasamos al tema de la postación donde aquí básicamente tenemos nuestra masa, ¿vale? Que es una masa hecha artesana por nosotros, ¿vale? Y van extendidos todo a mano con el pizzeronando, nuestro amigo Fernando y ya pues directamente vamos a componer la clásica emblema italiana que es tomate mozzarella italiana como la bandera de Italia, tomate san marzano que es un tipo de tomate italiano y intentamos transmitir lo que es yo soy de Nápoles aunque llevo nueve años aquí en Sanlúcar que también me siento ya sanluqueño medio orgulloso de vivir en este pueblo pero me gusta pues poder trasladar lo que es mi propia tradición, ¿no? Y poder hacer probar la clásica margarita. De todas formas el acento no lo has perdido del todo. Se nota que eres italiano. Sí, pero el quillo, el pare de vez en cuando me sale también. Eso es lo primero en este caso. En este caso Fernando ya ascendió la pizza yo voy con la pala vamos directamente a empalarla en este caso un poquito y ya un servicio diferente es algo que acostumbrado a las bodas tradicionales por así decirlo una recena que estamos acostumbrados a lo mejor el mismo catering de la boda es un montadito una tapa lo que sea esto es algo diferente es algo cuanto menos novedoso no está la gente acostumbrada a lo mejor en una boda a que cuando llega y llega la recena se encuentre un horno una comida que le gusta a todo el mundo que es la pizza es algo que llama la atención tenemos servicios de tanto pizza pizza salada como pizza dulce y que menos que cuando tú sales de la boda o lo que sea pues te comes tu trozo de pizza tu trozo de pizza dulce y algo nuevo tarda 60 segundos 45 o 60 segundos la pizza está lista que barbaridad increíble en el momento no es algo caliente algo que te comes productos frescos productos hechos en el momento que rapidez que forma de salir la pizza recto superado totalmente menos de 60 segundos menos de 60 me he quedado muerto en ese caso pues directamente pues estando allí presente como ha dicho nuestro amigo Fernando en las bodas en la fiesta privada pues transmitimos todo el arte del pizzerro napoletano y algo bonito algo simpático y que le está gustando mucho a la gente la queréis probar la vamos a probar ahora mismo es que lo que pasa es que tenemos que seguir haciendo el reportaje pero muchísimas gracias esperamos después vale que en este caso pues todo lo que recabamos en este stand pues va directamente para la hermandad que en beneficencia vale perfecto pues muchas gracias y enhorabuena gracias a los dos bueno vamos a seguir nosotros un poquito y luego a ver si nos acercamos por aquí y la probamos porque la verdad es que tiene bastante buena cara vamos a continuar aquí tenemos otro stand que no sé exactamente esto parece que hola que tal muy buenas a que os dedicáis vosotros yo tengo un centro de estética en lo que es la zona de larga ida y me dedico pues a hacer tratamientos faciales corporales láser tratamiento para el pelo todo tipo de tratamientos todo esto tiene que ver también con las bodas y las celebraciones para las madres para prepararlo si para lo que son las madres las madrinas las novias los novios también lo que es en general para los eventos veo que tenéis incluso algunas máquinas ahí un poco especiales que es lo que hacen esas máquinas esta que tenemos aquí es para lo que es la limpieza facial si y esta que es nueva que la vamos la he traído hoy para exponerla aquí trae lo que es la depilación láser y otra función que tiene para lo que es un tratamiento de limpieza facial eliminación de manchas hongo de las uñas y la verdad que es súper completa y luego aparte todo el efecto de tratamiento que hago ¿le suele gustar a todo el mundo eso de ponerse digamos de hacerse una apuesta a punto por así decirlo antes de una celebración? yo tengo muchas madrinas que vienen para la boda de su hija que quieren preparar antes para ir con la cara perfecta los novios también los he tratado y las novias igual ¿y dura mucho un tratamiento de esto? no sé me refiero ¿se tarda mucho en hacerlo? unos meses antes de las bodas tienes que ir preparándote lo que es la piel que no vale el llegar el día antes y decir oye porme guapo no, no muy bien pues nada pues muchas gracias por atendernos y buena suerte para esta expoboda de este año gracias hasta ahora bueno pues nosotros vamos a seguir por aquí vamos a continuar viendo todo esto hola ¿qué tal? mira aquí tenemos ya a otro grupo que está digamos haciendo hola muy buena otra vez mira estoy haciendo aquí todos los contratos parece que estamos nosotros detrás vuestro ¿verdad? donde vais nosotros vais vosotros vamos vosotros es el Caliano buenas tardes buenas tardes ¿qué es lo que está rellenando? ya el contrato de alquiler incluso si le ha engañado para poderte pagarte un evento que se va a celebrar ¿en qué fecha más o menos? el 13 de abril 13 de abril o sea que entiendo que es una comunión una comunión marquilado el bufe de fruta la barredora el tono mecánico la periferia bueno estamos prácticamente al principio y ya hemos hecho el primer contrato ¿va la cosa bien? bueno aquí el primero es aquí hoy pero ya he hecho varios ya he hecho antes varios antes de empezar la feria antes tenemos ya una semana ya cerrando por ahora va bien oye y aparte el cámara ah bueno a Tony lo tenéis contratado vosotros sí lo tenemos recogido Tony es un buen cámara según tenemos entendido una vida entera dedicada al tema de eventos de bodas bautizos comuniones separaciones de todo tipo lo que haga falta aquí estamos chojolimos no digáis cine bueno pues nada pues mucha suerte y muchas gracias celebraciones el Caliá miren lo bonito que está el stand con todo lleno de flores la verdad es que es una auténtica preciosidad y un poco en este caso de cómo quedan en este caso o cómo quedarían las mesas y demás vamos a seguir y tenemos aquí al amigo Manu al que nos vamos a acercar bueno vamos a dejar Manu para después porque están por aquí ya los políticos y vamos a preguntar nosotros por aquí muy buenas hola a qué os dedicáis vosotros nosotros somos de fotomatón en todas sus vertientes fotobús el fotomatón clásico el 360 el espejo mágico y todo lo que esta cabecita vaya pensando perfectamente ¿sois de aquí de Sanlúcar o...? somos de Jerez pero afincados aquí ya aquí tenemos nosotros familia amigos compañeros muchos novios ¿y es el primer año que exponéis? no, llevamos ya unos poquitos vamos desde yo creo que desde el principio llevamos ¿cómo veis esto de hacer una feria dedicada a este tipo de eventos? yo lo veo bien verás porque al final tú expones tus servicios hay gente que te conoce porque ya te ha visto muchas veces pero hay gente que lo ve como algo nuevo nosotros llevamos ya desde 2014 y yo todavía voy a bodas que la gente me dice ay, yo esto nunca lo he visto y digo yo lo veo todos los fines de semana muy bonita la furgoneta esta Volkswagen ¿no? si es Volkswagen de los años 50, 60 la típica que vemos en las películas de hippies y demás digo, restauradita que bonita tenemos otra en celeste y otra en color crema y la verdad que aquí vienen muchos a Sanlúcar claro, claro y esto normalmente la colocáis allí para que las personas se puedan hacer sus fotos claro, dentro tienes un fotomatón ¿vale? nosotros nosotros normalmente la instalamos antes en el sitio y también te sirve de decoración de decoración eso te iba a decir que no es solamente ya las fotos que te hagas dentro claro y una vez que abre la barra libre nosotros estamos cuatro horitas cuando es la furgoneta cuatro horitas ahí te hacen sus fotos sus vídeos se imprimen en el momento después la pueden descargar los novios se llevan su álbum de recuerdo con la dedicatoria y la foto nos hemos invitado a la fotito perfecto pues nada enhorabuena aquí estamos nos queremos romperte la cámara no hombre esto saca a todo el mundo divino a todo el mundo saca vamos pues nada gracias por el ofrecimiento muchas gracias vamos nosotros a seguir un poquito para acá no sé tenemos aquí alguna ah mira aquí tenemos a la persona hola ¿qué tal? hola ¿quién es la persona que se encarga de este stand? pues cuéntanos un poquito en qué consiste esto Estefanía mira aparte de lo que tuve aquí somos especialistas las fuentes de chocolate uy que rico que tenemos las fuentes de chacuizas que son inmensas y aparte de lo que tuve aquí tenemos recenas tenemos las caravanas no sé si has visto la caravana de afuera tenemos la crepería y aparte tenemos una caravana azul que tenemos recenas tacos mexicanos pizzas y son nuestra especialidad y aparte pues llevamos cuidadoras para niños animación llevamos las mesas glitter que se llevaba ahora tanto de moda para la boda ¿cómo se llama? grupo arcoiris ¿no? se llama vuestra empresa arcoiris eventos ah arcoiris eventos ¿de dónde soy? ¿de aquí de Sanlúcar? sí, somos de aquí ¿y cuántos años más o menos montando eventos? pues nosotros estamos desde 2017 perfecto pues nada ¿y aquí exponiendo el primer año? no también habéis expuesto ya varios años desde el primer año que tenemos la empresa estamos aquí ¿y da resultados esto de exponer y demás? la verdad que yo hago muchos contratos aquí claro la verdad que yo para mí merece la pena hay otros compañeros que no pero claro después cuando acaba la exposición pues también lo llaman mucho la verdad que no es solamente los contratos que se hagan aquí sino que se da uno a conocer claro la verdad que tiene afluencia viene gente mira y después te suelen llamar vale pues nada pues muchas gracias buena suerte para este fin de semana venga gracias hasta luego bueno pues seguimos aquí tú no tienes ningún estar ¿no? eso ella es que antes nos dirigíamos a ella para preguntarle pero ella ella es que va con con nuestra amiga anterior con Estefanía venga vamos a seguir vamos a ver que tenemos aquí a Manu con un pedazo de equipo de sonido amigo Manu ¿qué tal? ¿cómo estamos? pues nada otro año otro año más aquí otro año y con más novedades además yo recuerdo que tú siempre has sido una persona que has estado digamos impulsando este tipo de eventos siempre traemos cositas nuevas e intentamos dar un paso más cada año este año la novedad ¿cuál es la novedad? pantalla gigante para ver pantalla gigante para jugar a la play con los niños y con los padres ah para jugar a la play pensí que era para ver el partido de fútbol lo que quiera para ver el partido de fútbol también pero sobre todo la novedad para jugar a la play 5 siéntate y juega yo es que tampoco soy en esto del fútbol estoy un negado desde luego bueno en principio lleváis aparte de lo que son las pantallas y demás temas de sonido fundamentalmente temas de sonido iluminación animaciones este año hemos metido también unas horas de fiesta con animales zancudos lanzafuegos entonces cada año es meter cosas nuevas porque cada año los novios te exigen más y además imagino que se habrá habrá como una especie de sana competición no solamente ya entre las empresas que montáis este tipo de eventos sino incluso entre los novios que todo el mundo quiere tener un poquito más que la anterior eso es sí 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 los novios siempre quieren he visto en la boda de mi amigo tal esto tú lo tienes se puede superar no либо no Bueno amigos, pues esto ha sido una pincelada, la verdad es que hubiéramos querido haber podido seguir pero bueno, la verdad es que nuestro tiempo es un tiempo finito que se acaba y por lo tanto hasta aquí nuestro reportaje aquí en Expo Boda 2023 lo que sí pueden ustedes hacer es venirse hasta aquí y disfrutar de cada uno de los stands que aquí se encuentra porque esto está abierto al público de todos los estilos tanto si tienen ustedes que celebran una boda, una comunión, algún tipo de evento como si no tienen que celebrar nada y simplemente se quieren dar una vuelta para disfrutar de todo esto así que, en fin, vénganse por aquí y disfruten de Expo Boda 2023 Gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!